¡Suscríbete al canal! El riesgo se vuelve mayor. Me paso la vida dentro de casa, tras unas ventanas especiales. Duermo de día y me quedo despierta toda la noche. Y toco, siempre que puedo. Hola. ¿Y qué iba a decirle? Hola, soy Katie Price. Llevo diez años enamorada de ti, observándote y espiándote desde la ventana continuamente. Es lo que hace Taylor Swift. Tiene relaciones complicadas y lo cuenta en canciones alucinantes. No sé cómo no nos conocíamos. La de veces que habré pasado por delante de tu casa. ¿Te apetece salir por ahí un día de estos? Durante el día estoy muy ocupada, pero por la noche sí que podría. A ver, ¿qué quiere hacer Katie Price? Hay muchas cosas que quiero hacer. ¿A dónde me llevas? Tu primer concierto en directo. Ha sido, y no exagero, insuperable. ¿Vienes? No me parece bien que no lo sepa. Se lo diré, pero quiero que me vea como ahora más tiempo y no como a una enferma. No es algo que puedas decidir no contarme. Lo siento mucho. Pero no somos de los que no lo intentan. Tener a alguien, eso es lo mejor. Tener a alguien, eso es lo mejor. Tener a alguien, eso es lo mejor. He esperado sentir esto toda mi vida.